Buenas tardes, 31 de enero de 2022, Armadores Españoles 25. Ayer estábamos estudiando y gracias a unos equipos de abogados ya está claro que por tu cuenta tienes que defenderte en España contra la gran ESS. No existen los grupos de interés, la información telefónica gratuita, el que devuelvan las multas, las SS. Eso no existe en España. No puedes demandar a un Estado que controla la justicia y que tienes que ser multimillonario para defenderte. Pero sí puedes explicar que si trabajas para el lado oscuro en las SS, eso es lo que vas a ser, un gran inquisidor. En cambio, si trabajas en la luz, en una oficina de un armador, en la oficina de Candina, si te embarcas, vas a traer y eres un héroe, dinero a España 22 millones, un marino trae. Así que nos dedicamos a hacer que esta luz brille y que aquellos que habéis pensado en trabajar para el lado público de la seguridad social, no os olvidéis. Tenemos plazas para vosotros. Ya hay compañías que están pagando el 6,5% y nuestra comisión es del 3. La verdad, me quedo un poco confuso a veces con estas decisiones. ¿Cuál es el camino intermedio, querido armador español? Subir 6,5% todo el mundo o estudiar un camino intermedio. Está claro que la base de datos es muy importante. Tenemos oficiales y subalternos. Hay un exceso mundial del 10% de subalternos. Así que el gran talento y la batalla por formar está en oficiales. Obviamente, una demanda del 10% superior a la oferta hace que LNG, LPG, Container, Cruceros, según el estudio de la International Chamber of Shipping, sean los lugares donde nos tenemos que centrar y unirnos a un 3 o al 6,5. Bueno, son números, ¿no? ¿Podemos unir intereses estratégicos armadores españoles y candina? Sí, lo hemos intentado contra la seguridad social. No podemos. Podemos pedir a los jefes de máquinas de los buques públicos que se vengan al lado privado que probablemente tengan un 6,5% o tengan mejores condiciones o mejores camaradería o mejores profesionales o un ambiente sin depresión. O puede que podamos, queridos armadores, seguir pensando en el 6,5 y en el 3. Podemos seguir pensando si esto es compuesto. Por mucho que luchemos en España por defender la bandera, sí, realmente tenemos una Inquisición, Administración, en el otro lado, que no ayuda para nada. Al revés, está deseando que nos movamos para quitarnos todo el dinero que tengamos, como lo hicieron en la Guerra Civil. Otra vez, quieren ahora, la Santa Inquisición, ir a por armadores de bandera española. Es una buena herramienta defenderse, pero al 6,5, al 3. Los tripulantes dirán que el 6,5 es el camino natural. En candina pensamos que igual hay un camino intermedio. ¿Por qué? Estamos especializándonos en que nuestra base de datos sea más a donde haga falta moverse. Esta cintura hace falta moverla. En primer lugar, los crew managers defendemos el talento del armador. Y si la cosa se pone más complicada que se va a poner, para retener el talento tenemos que ver exactamente donde existe este conflicto. Ahí prevenir y trabajar juntos. Está bien claro, queridos armadores españoles, que este canal os vamos a seguir comunicando. Y esperemos también que sea de transparencia para todos los marinos españoles que quieran sumarse a embarcar en tierra, en los buques mercantes y convertirse como los armadores que traen valor intrínseco a España. Cada marino trae 22 millones a 100 años a España. Son héroes, héroes. Nadie les reconoce y solo nos ponen multas, nuestra santa inquisición, por traer empleos a España. En una de ellas fue 115 puestos de trabajo españoles. Pues sí, es así. Y les da igual. No les importa. Para eso han estudiado. Porque no les importa que ahora todos los abogados de España vayan a sufrir el que tengamos una inquisición que está defendida por nuestros queridos jueces. Pero ya lo sabemos. Solo hace falta que se vengan a los armadores españoles todos los tripulantes públicos. Muy bien. Hay sitio para todos los oficiales de máquinas, primeros maquinistas, electricistas, oficiales de puente. ¡Os necesitamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Así que, queridos armadores, yo dejo esta cuestión hoy, el 6 y medio, o el 3. ¿Voy a Shakespeare? That is the question. Así que podemos defender la flota española juntos y aquí estamos hoy, 31 de enero, esperando a juntos poder hacerlo. Porque los tiempos vienen complicados. Nadie ha cambiado nada en España en la educación pública, ni lo van a cambiar. Se van a dedicar a seguir poniendo multas. Es lo único que saben hacer. No les han educado para nada más. Y nosotros tenemos que defender el pabellón y los puestos de trabajo. ¿Cómo? Muy sencillo. El problema está en los oficiales. El International Chamber of Shipping 2025 vamos a tener hasta 45%, 43% de falta de LNG, 40, 35% en LPG, 30% container, 25% cruceros. ¿Cómo defendemos estas posiciones? El pabellón español, aparte de devolver las multas, podría ampliar a más países. Los endorsos no lo van a hacer. Trabajar. ¿Qué es eso, funcionario? Pero lo sabemos. Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde vamos y sabemos que puede ser un virus, el 6,5 para todas las flotas. Pero también puede ser un gran virus positivo. Es decir, yo voy por el 3 y me voy a defender en encontrar la base de datos porque Candina es donde está. Va a estar a vuestro lado aquí esperando a seguir haciendo comparativas gratis para beneficiar gratis al armador español. Like, subscribe, un saludo. Adiós. Adiós.